Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario sufriendo va un varón la cruz sobre su espalda ya dándole estar no puede caminar no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito levántate maldito no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación de Dios en compasión sed, sed tengo de un amigo sed tengo de amor Se estengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy, por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor esclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, que Dios te compasió. No, no puede ser maldito. No, no puede ser maldito. No, no puede ser maldito. No, no puede ser maldito.